Muy buenas, en este vídeo vas a ver cómo calcular una superficie a partir de un plano, un boceto, algo que tengas por el estilo, y eso te puede servir, pues por ejemplo, para calcular los metros cuadrados de una habitación, si tienes el plano, ¿no?, o de tu casa, o de alguna superficie que tengas que quieras determinar eso. Yo, por ejemplo, lo voy a usar para lo que es la superficie de terreno que tengo, porque ya estoy en la casa nueva. Bueno, eso me va a servir, pues para saberlo, todo lo que tengo que sembrar, por ejemplo. Casa nueva, todo por hacer, habrá eco seguramente si no consigo sacar el filtro, pero ya estamos aquí en marcha, ¿vale? Como ves, bueno, aún le queda la tela. Pues voy a usar este plano, que esto, de hecho, tengo un vídeo haciendo la casa entera con el tejado y etcétera, y te dejo tarjeta ahí por si quieres verlo, ¿vale? Va a haber dos partes, primero la parte de una casa y luego más opciones que te voy a enseñar. Entonces vamos a hacer primero insertar el lienzo, puede ser que tengas un DXF de un plano o algo así, pues ya lo puedes aprovechar. Ahora en este caso, pues traigo la imagen, es lo que tengo, y luego pues la voy a convertir a líneas trazándolas yo, ¿eh? Vale, esto no tengo que hacer nada, y ahora lo voy a calibrar para ponerle unas medidas adecuadas. Las medidas las voy a poner en metros, porque así me va a dar los valores, pues con la información en metros. Entonces vamos a hacer desde aquí hasta aquí, esto por lo mismo, 12,8 M, ¿vale? Puedo poner 12,8 metros. Esta información la tengo justo, aquí me lo indica, ¿vale? La longitud, 12,8. Entonces, bueno, ahora está súper grande, manera de verlo, doble clic en la rueda del ratón y ya se te ajusta al tamaño. Bueno, primero de todo, como quiero ver la información en metros cuadrados, no en milímetros cuadrados, me voy a la configuración del documento y cambio las unidades a metros. Y así ya vamos bastante mejor. Entonces voy a trazar con un boceto en el mismo plano. Voy a trazar pues lo que sería el contorno, no sé cómo se llama, así es la huella o algo así. Vale, ya lo tenemos. Lo he hecho a saco, ¿eh? Para el ejemplo. Entonces aquí ahora ya tenemos lo que ocupa la casa y si queremos saber los metros cuadrados, pues tenemos que crear un cuerpo para poder ver esa información en sus propiedades. Nos vamos a superficie. Superficies las enseño en mi curso de nivel 2, ¿vale? Bueno, te da para trastear bastante, hacer bastantes cosas, pero básicamente es para formas curvas, aparte de hacer cortes y cosas por el estilo. Bien. Y hago clic directamente en el perfil que tengo de boceto y me crea una superficie. Y la superficie es cero de grosor, ¿vale? Esto no es imprimible, pero ya es un cuerpo que me puede dar información. Bueno, me voy a propiedades con botón derecho y aquí tengo los metros cuadrados, ¿vale? 85,7. Bueno, lo he hecho bastante a saco, por lo que veo, con bastante error. Igual también puede ser por el porche. En todo caso, por eso ya tienes la información de metros cuadrados. Inciso, tengo Newsletter, ¿vale? Ahí es una lista de correo, vas recibiendo mails, te voy contando cosas, un poquito de todo, y por apuntarte te da acceso a un minicurso de Fusion. Si estás empezando o llevas tiempo dando vueltas un poco a cabezazos, pues te recomiendo entrar ahí y darle un vistazo. Gratis, por supuesto. Y ahí seguramente subas un poco más el nivel que tienes ahora. Te voy a enseñar ahora otro caso en el que estoy partiendo de una información que ya tenía el boceto, digamos, del topógrafo directamente. Pero bueno, al final es un boceto. Y voy a calcular también metros cuadrados con un caso especial luego, ¿eh? Vamos al primero, que es el simple. Entonces tengo esto, tengo lo que sería el terreno, casa, y esto es una rampa de hormigón que a esta la he dibujado. Y estoy también con metros en las unidades. Bien, lo primero, lo fácil, pues, si le doy el clic aquí ya tengo lo que sería la superficie de terreno, ¿vale? Me voy a propiedades y tengo 1.200. Bueno, es más aproximado también porque esto está dibujado a saco. Bueno, que es sobre todo lo que tengo que sembrar si quiero tener verde. O dejar... Bueno, en el momento va a ser dejar que crezca lo que sea. Ahora, la cuestión sería qué pasa si hay una parte que quiero aislar. Bueno, en este caso, si nos vamos al boceto y elimino, por ejemplo, la parte de la rampa, que esto me va a quedar dentro del otro, ¿vale? Tampoco hay problema porque... Y elimino este. Porque con el perfil tienes dos opciones. Si marcas las líneas, te hace todo el interior, ¿vale? Que no es lo que queremos. En cambio, si marcas el perfil que ahora quedan dos separados sí que te lo pilla bien. Entonces, en ese caso, pues ya está, ningún problema, ¿vale? Es así de simple. Entonces, caso un poco más rebuscado. Si esto lo tienes en otro boceto, que... Bueno, vamos a... Vamos a crear un boceto nuevo. Te voy a enseñar de paso cómo transferir información de uno a otro sin que queden vinculados. Entonces, nos vamos a proyectar pero, importante, con un vínculo de proyección desactivado. Doble clic aquí y le doy a aceptar. Ahora tengo los dos términos de boceto manejado. Ese sería el boceto 2. Y me vuelvo al boceto 1. Este lo puedo eliminar y como el otro no está vinculado porque he hecho una proyección sin vínculo, no pasa nada. Entonces, he hecho... Vale, he transferido uno a otro. También podrías copiar y pegar y borrar el anterior. Sería exactamente lo mismo como opción. Vale. Entonces, ahora... Voy a borrarte esto. Vale. Tenemos esta casuística. También podría ser que tuvieras un sólido y quieres quitarlo de la superficie o cosas por el estilo. Vale. Tienes la opción, sabiendo que están en dos bocetos distintos, que estos están en el boceto 2, pues tendrías la opción de crear un boceto y proyectarlo todo. Y así ya te separas la parte que quieres con un sólido igual, ¿no? Podrías proyectarlo. O lo que puedes hacer es lo que voy a hacer ahora, que es... Vamos a hacer la superficie entera que como está en un boceto me pilla absolutamente todo. Y ahora le quiero restar esta parte. Pues podemos hacer un dividir cuerpo, que es... Selecciono el cuerpo que es en esa superficie y herramienta de división esto de aquí. Y le damos a aceptar y me crea dos cuerpos. Uno es la parte exterior y otro la interior. Si lo de dentro no lo quiero le puedo hacer quitar. Y ya me quedo con la superficie que ya estamos, no propiedades, es la información y tal. Y nada más, recuerda, newsletter con minicurso de fusión abajo. Le llamo minicurso pero es completito, ¿eh?